Mi nombre es Julia Guerra del Sol, soy cubana, tengo que hacerme algunos arreglos en los dientes, he visto en el internet, aparte tengo un buen amigo albano que me ha recomendado esta firma y me ha dicho que es muy bueno aquí, que tiene un buen trato, lo he visto, que hace muy buenas cosas aquí. Cuando estuve embarazada no tenía calcio y por culpa del calcio se me empezaron a romper los dientes unos primero, los otros después, pero fue como una mal pesadilla y ahora gracias a esta clínica voy a poder resolver mi problema. Ahora me van a hacer una intervención, primero me van a hacer seis implantes, después me van a poner corona y me van a hacer unos dientes muy lindos me dijeron. Me han explicado muy bien de todo todo lo que el procedimiento que van que van a hacer, todo muy detallado, que me van a poner, que me van a hacer, que me van a poner. Me preguntaron también si quería también una seducción especial que tienen para no sentir dolor, por supuesto que sí, le quiero y estoy muy muy contenta con los trabajadores de aquí, todo mi organizado. No tengo asustos, no estoy asustada, no tengo miedo porque sé que estoy en buenas manos. Sí, normal, un poco nerviosa y bueno, espero que todo salga bien. Hola, hoy estoy en mi segundo día de intervención. El de ayer fue bueno, no esperaba un resultado tan bueno. Tenía mucho miedo de que todo fuera a ser con dolor y que iba a pasar una mala noche y que iba a tener como un dolor. Un trauma, pero no, da dolor un poco, pero no ese dolor que me imaginaba. Estuvo muy bien, el doctor bien amable, las personas aquí me ayudaron mucho con todos los medicamentos, me escribieron que si me sentía bien. Todavía cuando me fui al hotel en la noche me volvieron a escribir que si tenía algún problema que regresara. Muy amables todos. De veras que estoy muy agradecida con este equipo. ¡Gracias!